3 actrices make the scary film in a haunted house because they don't believe in ghosts. After making the film they go to Anna's house to watch this film because they are very very brave. I'm sorry I'm sorry I've been waiting for the film, but I was just waiting for you to get to know what happened. En el momento en que estaban viendo el video, algo extraño sucedió y se volvió. Fue la chica del filme. La chica terrorífica salió detrás de las tres chicas. La chica terrorífica salió de las tres chicas. Ellos van a subir la habitación. Ellos estaban en una habitación secreta. Pero no vi que la chica estaba allí. La muerte ha venido a tu casa. La chica terrorífica salió de las tres chicas. Porque recordó el filme en la casa de la chica. La chica terrorífica salió de las chicas. La chica terrorífica salió. Gracias por ver el video.